uno aquí, mira, otro ahí, otro ahí, otro allá, dos hermanicos aquí, y otro más aquí. Ahora voy para acá, aquí hay tremendo sol, así que vamos a ver si se ve esto aquí, mira, a ver, hay uno, y hay dos, los otros están abajo, uno ahí, uno ahí, a ver si puedo, uno ahí, uno ahí, aquí, y aquí ahora de este otro lado, donde están, mira, ahí hay un pichón ahí, un pichón ahí arriba del nido, y el otro ahí en la jaula, y ahí, algo, ¿eh? vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver